Te quiero presentar la nueva sección del canal que es Unirse. Es una pestaña de miembros de la comunidad, la cual consiste en que si tú aportas y apoyas a este canal, vas a tener beneficios exclusivos por ser miembro del canal. Existen tres niveles de suscripción en las cuales puedes apoyar con cada uno de sus beneficios que están en cada nivel, pero quiero decirte que esto es completamente opcional, no estás obligado a hacerlo ni mucho menos. Si tú quieres apoyar, pues bienvenido sea y muchas gracias por el apoyo. Y pues por ello es que te brindo beneficios exclusivos por este aporte. Y si no puedes o no quieres, pues no pasa nada, no importa. Simplemente es una ayuda extra que he puesto en el canal que para quien le apetezca hacerlo, muy bienvenido sea. Si no puedes o no quieres, no pasa nada, insisto, con que compartas los videos y los veas, para mí es suficiente.